Música Buenos días amiguitos de los juegos de ordenador Y bueno estamos aquí en Silent Hills, como no Y que vamos a hacer hoy, pues bueno ya sabéis, si visteis el capítulo anterior Vamos a ponernos ya, que estábamos en un mundo paralelo Vamos a ver si se centra el juego y se le quita el lag Bueno pues eso, estábamos en un mundo paralelo al mundo normal Y teníamos que seguir investigando todas las habitaciones de la escuela otra vez Así que pues vamos a seguir Lo primero que voy a hacer, ya visteis los bichos que matamos en el capítulo anterior Es seguir, pues bueno vamos a empezar todas estas habitaciones una por una ¿Cuál era el de cubrirme? Esa era la danda, esta era el de cubrirme Vale, pues nada, vamos a seguir por aquí Bien, no hay susto, aquí hay un para guardar, vale Y, ah mira, un botiquín Bien, ahí, bien Sí, claro, obviamente, claro que voy a coger eso Algo más por aquí que me puedas ofrecer, please No, que me vendría bastante bien Digo yo, vamos No, no, parece que no, vamos a ver Ah mira, un botiquín, un botiquín Un botibotí, un botiquiquí Yes, yes, claro que sí Pasa por mí Eh, algo más, eh, aparte de lo de guardar Aquí veo algo que hay Vale, no, es la mesa Bueno, pues parece que nada Una cama, si tuviéramos sueño, pues no echáramos una siesta Pero en Silent Hill parece a mí que no se duerme Así que pues vamos a salir Vale, eh, vamos a seguir investigando La siguiente puerta sería esta Me da mucho miedo Lo sabía Oh, que bien Justamente Vamos a ver Creo que ya está Vale, sí Yo voy a darme bien otro por detrás Y lo he visto de riojo Vamos a ver Nos damos la vuelta Apuntamos Ya está Le pisamos Písalo Ahí estamos Bien Vale, vamos a investigar las cosas del suelo Aquí hay un bote ¿Lo puedo coger? Parece que no Vale, ese bote no lo puedo coger Eh, me da miedo no caerme Pero parece que no me puedo caer tampoco Ahí hay algo Oh Dios, no me digas que hay un cuerpo Bueno Aquí hay una silla de ruedas Ay, además me suena Se parece mucho No he leído el mensaje Eh, a la que había al principio del juego Creo que tiene un Ah, mira ¿En qué? Una inyección Vale, esto es nuevo Eh, la primera vez que veo inyección en el juego Uff Qué asco Y ahí hay como una especie de A lo mejor se puede subir por ahí Vamos a meternos por aquí Vale Esta puerta no se puede abrir Y esta Tampoco Mmm ¿Puedo bajar abajo? No me gustaría Pero ¿Puedo? ¿Es por aquí? ¿Por esto? No, parece que no Uff Uy Dios Qué asco Creo que hay un cuerpo ahí Vale Uff Madre mía ¿He puesto el cronómetro o no? Sí Vale Y por aquí Eh, hay algo Vale, sí Vamos a pasar por aquí Me quedé aquí Eh Había ahí algo Ha cargado algo Porque me ha pagado un bajón de FPS Ha cargado Ha cargado algo Madre mía En serio Hay Un Tío aquí Corgado Madre mía Pero qué asco es este Y como soy yo Poco quejica Para la sangre Y para todo esto Madre mía Algo por aquí Por favor Dime que sí Aparte de los cuerpos Corgados ahí Madre mía Qué juego Estoy jugando yo A ver Vamos a mirar el mapita Y desde aquí Pasaría A saber dónde Al misterio Misteriante ¿Por qué? Porque no hay No, supongo Esta puerta No se podrá abrir ¿En serio? ¿Qué? Ah No, no Una puerta ¿No? Vale Ni manija Ni cerradura Pero estoy seguro Vale ¿Qué es esto? Parece como un buzón ¿No? Eh, sí Vamos Como buzón ¿Para qué? Pues para apagar Bueno Ya tenemos Un nuevo misterio Que resolver Donde los muertos Donde los colgados Hay unas puertas Ahora tengo miedo De que me salgan Bichos por todos lados Como el sitio nuevo Vale Vamos a seguir Por aquí ¿Por qué no? Vale Está cerrado Voy a ver Porque llevamos Cinco minutos ya Voy a ver Cómo se ve Y bueno Bueno, un momentín Vale Se ve bien Vamos a seguir Hemos dicho Que por esa puerta No se puede Vamos a mirar el mapa ¿Qué podemos Investigar ahora? Hemos dicho Que las puertas De la izquierda Están las dos cerradas No puedo pasar A la parte de la izquierda Tenemos un acertijo En medio Tenemos Todo investigado Creo yo Vale Creo que lo siguiente Sería No lo sé Vale Pues no Voy a Voy a cruzar el patio Porque las dos puertas Están cerradas Voy a ir al otro lado Del patio A ver si Voy a cruzar por el patio Ahí a lo burrico Y voy a ver si La puerta del otro lado Por una casualidad Se ha abierto Porque yo que sé Quién sabe No hay nada No hay bichos Bien Tenemos el misterio Del círculo del suelo La torreta Supongo que la torreta Me llevará al otro lado Pero claro Yo ahora al otro lado No quiero ir Así que ni la miro Dios con la música ¿Qué hago en la leche? Como pone los pelos de punta Pasa Se sigue sin poder pasar Por aquí Supongo Acabo de caer Yo solito Vale ya Os acordáis De la tarjeta Que encontremos De punto En una de las habitaciones La llevo en el inventario Y puede ser Que entre por la ranura De la habitación De aquí Voy a probarlo Estaba yo solo Revisando mentalmente Lo que llevábamos hecho Y he caído de golpe En eso ¿Me da miedo? Sí Lo voy a probar Obviamente también Pause No Lo damos en el menú Y estoy bajo mínimo Me voy a meter La inyección esta Creo que me curaba también ¿No? Bien Y cura bastante Por lo que estoy viendo Vale Me gusta Sicta Ah vale Si no Si yo lo que venía Era así La puerta Y la ranura Sí A ver Si me dejo de liar Con los controles Parece mentira Aquí Esto Lo vamos a usar Justamente Lo que yo sabía Bah En la ranura Sí Y ahora la puerta Supongo que está abierta ¿En serio? Vale Estaba esperando bichos Y no me han llegado Vamos a seguir Aquí Esta Venga Estoy esperando bichos Vale No hay bichos Lo que sí hay Es mucha sangre ¿Cómo no? Bueno Por lo menos La diferencia es que aquí Sí se puede entrar A los cuartos de baño Tampoco Vale Parece que no hay nada Nada Eso Que en el suelo es blanco Parece que no hay nada Vale Hay muchos botes en el suelo Yo me creo que son vidas Y luego no son nada Pero bueno Que les hallen Ahora hay un monstruo Bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, eso me suena A los murciedaguillos Estos pequeños A los personajillos Vale ¿Dónde están? Dios Es que se me ponen Los pelos de punta Mira, ahí hay un cabrito Dibujar la pared Vale No lo veo Sé lo que sea Lo que tengo que ver No lo veo Vamos a seguir por aquí Esto es cuatro baños Vale Balas Esto me da mal rollo ¿Por qué me dan dos paquetes de balas? No lo sé Pero me da mal rollo Y creo que eso es un botiquín Hay un Algo Cartucho de escopeta Pero si no llevo escopeta Vale Pues ya está No tengo escopeta Pero me dan cartucho de escopeta Eso me suena Eso me suena Mal No lo siguiente No sé a vosotros Pero bueno Ya está Si me lo dicen Pues Me lo dan Ahora supongo Que si hay bichos ¿Dónde está? A ver Por el sonido Sé que son Los bichos Estos pequeñitos Que desaparecen Es cosa mía O la puerta Con la que he entrado Ha desaparecido Vale Nada No Yo he entrado Por una puerta Por aquí Esto es muy raro Esto es muy raro Esto es muy raro Y me toca las narices Que da gusto Llevamos 10 minutos Voy a mirar Cómo va el vídeo De raro De raro En raro Y tiro Porque me toca Ah mira Ahora aparece la puerta Vale Y ahora el pasillo Es más largo ¿Qué coño pasa aquí? Vale Me meto por aquí En 3 2 1 Preparo la pistola La lapisma Esta No me ataques 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 La lapisma Las narices Me va Corre Huye Huye A ver Céntrate Mira Voy a dispararle a un bicho Y me disuperece el otro A ver Le he dado Le he dado la lapisma Otro Otro Vale Parece que le he dado Otro Ah vale Que queda eso Vale Ha sido muy raro Me he metido en la puerta Ha desaparecido Me he salido Me he muerto Me he dejado la otra Me he metido Y ya he salido Y ya he vuelto a aparecer Vale Creo que está claro Esta habitación Lleva a la otra sala Que esto serían las clases Y a la calle Vamos a abrir la puerta Y vamos a salir al pasillo Y desde el pasillo Pues investigamos Este lado del pasillo Porque no vaya a ser Que haya algún frasco O cualquier cosa Vale Abrimos la puerta esta Que es la que da Al otro pasillo Justamente Y vamos a investigar Y vamos a investigar La otra puerta Si Justamente No No hay más Calentamiento de cabeza A ver Mente para acá Y ahora pues Por aquí tendremos que pasar A la vitro habitación Aquí A la cual pues yo preparo Para disparar Vale No hay nada Por ahora Vale Más balas Uff Me da una mala Una mala Tensión en el cuerpo Cuando veo balas Bala y balas Y vuelvo a balas Me Esos teléfonos Se pueden coger Porque supongo Esos son teléfonos Podré contestar Al teléfono Aló Dígame No puedo usar el teléfono Que listo En serio Si no tiene ni cable Vale Tenemos teléfonos azules Yo me lo apunto mentalmente No vaya a ser Que lo pueda usar En el futuro Eh Que Bien Video Cinemática Niño Cinemática Vamos a ver Que pasa Si ya sabemos Que no Funciona O se supone Si claro Papá Ayúdame Eh Donde está Eso mismo Digo yo Donde está Eh Si Charlie Donde está Charlie Donde está la niñita Eh De Charlie Lo sé Eh Donde está Charlie Vale Parece que nada Eh No se porque no se escucha Debería de escuchar el sonido Pero no Vale Ahora a ver si podemos salir Reparo la escopeta No La escopeta No La pistola Escopeta no tengo Y a ver Suponía que había vallas Bien Justamente lo que yo pensaba Eh Ahora Hemos llegado ya al final del pasillo Si no recuerdo mal Eh No veo Hacia donde están mirando Vale Eh Que coño hay ahí dentro Hay algo en el suelo No me digas que ahí hay otro tío En el suelo Madre mía Que mal rollo da esto Vale Supongo que ahora la puerta esta Si la toco Se abrirá Y ya tengo acceso A todas las habitaciones Vamos a mirar el mapita Y bueno Eh Ya tenemos todo Investigado ¿No? De estas dos plantas Abierto Abierto No se puede pasar No se puede pasar Pum Pam Pum Vale Eh Si Está todo Vale Subiríamos O bajaríamos a la planta de arriba O bajaríamos al sótano Subiré a la planta de arriba 40 segundos En 40 segundos En este juego da tiempo Hace una barbaridad de cosas Así que Vamos arriba A ver lo que pasa Me da un miedo Que te cagas Pero Yo ya estoy en la planta superior Eh Hay otra planta más Vale Eh A lo mejor se puede A lo mejor no se puede De subir Ya estamos con los bichitos Estos que aparecen Y desaparecen Vamos a darnos Por la primera a la derecha Bien Eh ¿Dónde estás? Vale Si Era obvio Que me iba a pillar a alguno ¿En serio? ¿Cuántos bichos de estos hay? Bien Disparando al aire Vale A ver si consigo pegarle la patada Vale Y desactivo el pito Eh Tengo que jugar un pelín más Porque las dos veces que he mirado Eh Cuánto tiempo llevábamos Eh No No he parado el cronómetro Y bueno Habré experiencia un minuto o así Así que llegamos Catorce minutos de vídeo Un minutico más Eh Hay una escalera que sube Hacia arriba ¿Verdad? Una no Falta de una o dos ¿Se puede usar? Vale No se pueden usar No es una escalera Son como estanterías Pero sin la balda Vale Eh Muy bien Eh Salgo a la calle Y me centro Me centro directamente Primero desde aquí Eh Vale Hemos abierto la primera Eh Paso a la siguiente ¿Por qué en este mapa Que no había entrado nunca Ya sabe que los cuartos de baño Ya he abierto Y no se puede pasar Ah De los cuartos de baño De abajo He subido los cuartos de baño De arriba Donde he cogido las balas de escopeta Vale Eh Si Si Lógica De respi Vale Muy bien No se si lo habéis pillado De los cuartos de baño de abajo Cuando salgo de uno Y me meto en el otro Lo que hago es acceder A los de arriba Y por eso están los cuartos de baño de arriba Ya abiertos Cambiamos de música Jodete y vuela Que hay aquí Que me va a asustar Eh Algo morado Esto que es Me los llevo Cartuchos de escopeta Obviamente si Pero No se porque hay cartuchos de escopeta Aquí Eh Me da un miedo Si Un miedo Fantasmagórico Pero vale Nos lo llevamos Eh No tengo escopeta Paso No paso Lo dejamos para el siguiente video Lo vamos a dejar para el siguiente gameplay Eh Ni más ni menos Eh Era moverse aquí Ahora aquí Vamos a movernos un poco para acá Para dejarnos de la puerta Para que no la abran Y nos den en las narices Y bueno Para los que ven por la mañana Buenos días Para los que ven por la tarde Buenas tardes Para los que ven por la noche Buenas noches Para los que estén hayulli Y ando buen apetito Y nos vemos en el próximo gameplay De Silent Hills Eh Si os ha gustado el video Como no Me deis un respiro Que sabéis que me alegra el día Si lo compartís Eh Ya me alegra el día Dos veces Eh Si Yo que sé Si os metéis en el Twitter Y me seguís por Twitter Me alegrais tres veces Y así pues Todas las veces Que me podéis alegrar Por hacer cositas Que la música Esta me está poniendo los nervios Que me vengan bien Y bueno Pues eso Eh Respizale Chao chao